Sale el Ucumía en el video oficial Sale el Tino Afrillo, un saludo al Tino Vamos a bailar todo el mundo Salsachoque Porque uno no sabe que pase mañana, si mañana estamos vivos No sabemos Y como se baila el Salsachoque Se baila, se baila sabroso Con un mensaje pegadoso Tírate un paso, tíratelo ya Damas y caballeros Con ustedes, el Tintín ¡Ay, aparato! ¡Ay, al líder del portón! ¡Esto es la salsa bombada! Llegó el viernes, llegó el sábado ¡Ay! El fin de semana Donde todo el mundo se prepara Armas un parche, aromar bacanas Es algo bien clean Pisa hipo-dream Una nena clean Loción clean Zapatilla clean La noche está clean Todo está clean Pa' pegar el día ¡Dim, tím, tím, tiringuist ¡Dim, tím, tiringuist ¡Dim, tím, tiringuist ¡Dim, tím, tím! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Sabrosura, sabrosura, sabrosura.